Mi tinta hace algo que el tuyo no, porque es el nuevo Garnier Nutris, la mascarilla nutricolor con concentrado de frutas y aguacate. El color es luminoso y profundo. Claro, Nutris es igual la nutrición. Y las ganas, fuera, garantizado. ¿El tuyo te da todo esto? Nuevo Garnier Nutris. Garnier. Los nuevos dorados de Garnier Nutris dejarán tu cabello tan destellante y cautivador como el sol. Nuevos dorados destellantes Garnier Nutris. Garnier Nutris.